Tengo una troca vieja y le piste la charola Cuando la llevo al baile, todas se suben solas Como no había huelitas, maguitas de tacones Tengo una gordita y pegamos de razones Y rum, y rum, y rum, rum, rum Y se raja mi troquita, yo voy de fius pa' dar una nalguita Y rum, 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 y se raja mi troquita Tirando al frente, pasando la garita Y rum, 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 y se raja mi troquita Yo voy de fius pa' dar una nalguita Y rum, 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 y se raja mi troquita Tirando al frente, pasando la garita ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!